¡Qué emoción! Me tocó dos diamantes. Me siento aquí como todo un guerrero y todo un suertudo. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal. Y como pueden ver en el título de este video, vamos a hablar sobre los nuevos códigos que van a salir para Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Y pues también recuerda que hay un sorteo de 5.000 diamantes para ustedes. Y si quieres participar en ese sorteo, solo suscríbete y comenta algo relacionado con este video. Escucho a alguien atrás de mí, así que hay que tener cuidado. Ay, mendigo, asómate. Son dos tipos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si... Si se asoma... Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. A ver, a ver si se asoma su cabecita. Asómate, guapo. Bueno, a ver, ya me vamos dos kills, vamos dos kills. Necesitamos agarrar unos botiquines. Así que vamos a curarnos y vamos a lo que viene en este video. Se aproxima... Hay como dos opciones, ¿no? La primera es que hoy va a salir un código. En caso de que salga, yo voy a ser de los primeros en traer este código. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Y también recuerda activar esa campanita para que seas de los primeros en canjear la página. Porque recuerden que luego la página peta y pues ya no pueden canjear su código. Así que esta es como la primera opción de que hoy sale nuevo código. La segunda opción es que, como saben, Garena saca códigos del 20 al 30. Dependiendo de las fechas. Así que se aproxima que el código saldrá del 20 de abril al 30 de abril. Dentro de esos días sale un nuevo código. Lo más seguro es que el código sea relacionado a lo que es la Pascua. Como ya saben, está la Pascua, los huevos y todo eso. Así que lo más seguro es que esté un código relacionado a eso. La verdad no sabemos qué es. Porque no se ha filtrado nada. Y pues la información que les acabo de mencionar... A ver, alguien disparó, ¿verdad? No, no sé, no sé dónde esté. La información que les acabo de proporcionar fue filtrada por un youtuber. Que tiene como 300.000, 400.000 suscriptores. Así que también se filtró que va a salir un cubo para la Luki Royale. Entonces pues lo más seguro es que lo saquen en las próximas actualizaciones. No se sabe como acabo de mencionar el día. Pero en cuanto lo saquen yo voy a subir un nuevo video sobre la actualización que va a sacar Garena. Así que si eres nuevo suscríbete. Y también síguenme en mis redes sociales. Que ya vamos para los 6.000 seguidores. No, como 5.500 seguidores en Instagram. Así que vayanme a apoyar. Si es que les gusta mi contenido. Y si quieren hacer una colaboración conmigo o algo relacionado así. Pues pueden contactarme por alguna red social. Así que estas son las filtraciones del día de hoy. Si quieren ver más videos relacionados con este tema. Sobre filtraciones, actualizaciones y nuevas cosas que se vienen para Free Fire. Suscríbete porque si veo que tiene apoyo este tipo de contenido sobre las actualizaciones. Pues traeremos más videos sobre esto. A ver, escucho a alguien, escucho a alguien, escucho a alguien, escucho a alguien. ¿Dónde estás? Te vi. Perfecto, perfecto. Es que era normal que vinieran los tipos. Porque pues está el drop y todos quieren el drop. ¿Tienes silenciador? Así que hay que tener cuidado. A ver. Vamos a ver. Ah, viene. Ahí está. ¿Lo vieron, verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ay, qué manco ahí! A ver si sales. Está atrás. Es que son dos tipos. Uno está atrás y el otro está enfrente. Y me voy a hacer la del sándwich. Pero... ¿Qué tensiones? Un tipo está allá y el otro está acá. No lo veo. ¿Y saben por qué no puedo salir? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, a ver, guapo. A ver. Si me matan, pues. GG Kevin. No, y es que... Ah, aparte tengo 229 de ping. Lo bueno es que tengo chereco por cuatro. No, ahí viene alguien, eh. Se le puso la mira. A ver, a ver, a ver, el silenciador. Ah, no se le puede poner. Mira, ahí Kevin. No se le puede poner el videotérmico al waterfuck. Esta es mía, eh. Esta es mía. Y ya me voy a llevar tú. Perfecto, perfecto. Cinco kills, cinco kills. Perfecto, perfecto, perfecto. No, 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 no me puedo quedar un quieto porque lo más seguro es que venga alguien. Mira por cuatro. Uf, mira por cuatro. Qué bello. Qué bella es la vida, ¿verdad? Qué bella es la vida cuando todos salen bien. La zona muestra a nuestro favor. Escuché un coche, eh. Escuché un coche. Uf, es que también ya no tengo balas. No veo el tipo, eh. No veo el tipo. Ah, creo que ya lo vi, creo que ya lo vi, creo que ya lo vi. Está. No, 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 no. Se metió atrás, se metió atrás, se metió atrás. Por algo se metió, por algo se escondió, eh. Me voy a arriesgar. No, no es lo correcto arriesgarme así. Porque no tengo glues. Y tampoco es que tenga muchas balas. Pero, bueno, vamos a arriesgarnos. Nos está haciendo la de él. A ver, a ver, a ver. Es que también con el lag. También con el lag como que no podemos lidiar mucho. No podemos hacer unas buenas kills. Espero, y de verdad, este vato. Tenga. Uf, si tiene. No, pero es que. No, es que. Vamos a curarnos. Nos vamos a curar. Y... Y regresamos por su luto. Por ahí va hacemos un poco el tanque. Pasemos un poco la mochila. Y a ver. Esto es tirado uno. Silenciado se lo ponemos. Este por acá. Esto es tirado uno. Un poquito de balas. Uf, es que vamos. Vamos bien. Yo creo que esta partida es nuestra. Si es que la... No, ya se lo quedó un vato. Ya, GG. Bueno, es que es el primero que... Que nos veamos. Si él me ve primero, pues tiene su campo. ¿Dónde está el pinche loot? Si es este, ¿no? Si es este. Si ganamos la partida, todo aquel que esté viendo esta partida se suscribe. Y si llegaste hasta estos momentos. Comenta. Kevin. Te vi. Hashtag Kevin te vi. Y en el próximo video... Se puede venir una sorpresa para ti. ¿Quién sabe? Yo solo digo eso. Vamos a guardar un poco la zona. Baja, creo que ya lo vi, ¿eh? ¿No es verdad? No, 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 no. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde estás? A ver, guapo. ¿Dónde estás? Se sumó tu cabecita, chiquita. Se sumó tu cabecita. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está el vato? No me puedo bajar porque... Si no voy a perder zona. Entonces, pues... No, como que no. Digo, voy a perder el... Ah, ya está, ya está, ya está. Pero bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado este video. Ganamos la partida. Y nos vemos en la próxima. Qué manco. Perdió por la zona. Nos vemos en la próxima. ¿Hacemos un dab? Ya no pude. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¡ Christine! Chau. Chau, chau. 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 Chau.